...maíz y trigo que vienen de distintos estados del país, de Sinaloa, de Chihuahua, de Sonora, de Veracruz, de Guanajuato, de distintos estados con esta preocupación. Le agradezco a mis compañeros senadores, diputados que aquí nos están acompañando. Primero comentarles que la semana pasada esta comisión permanente hizo un pronunciamiento con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos. No es una bandera que tenga un color, el campo tiene los colores de todos. Y hizo un pronunciamiento con tres puntos. El primero, que se establezca un precio de garantía de siete mil pesos por tonelada para el maíz y ocho mil pesos por tonelada de trigo para toda la producción. El segundo punto, que se amplía el límite de compra de estos granos a productores mexicanos. El tercer punto, promuevan un acuerdo regional para establecer un precio base de comercialización en beneficio de los productores de Sinaloa, Sonora y del Valle de Mexicali, en Baja California. Y el cuatro, diseñen y ejecuten un plan emergente en rescate de la comercialización de estos productos a fin de disminuir el impacto negativo de las condiciones actuales del mercado, previendo la asignación de recursos extraordinarios para dicho plan. Debo decirlo, ya hay un compromiso del secretario de Gobernación, quien reconocemos la apertura y las gestiones del gobernador de Sinaloa, para que lo reciban el próximo viernes a las 10 de la mañana a un grupo de productores que vienen a buscar la manera de cómo poder terminar de acordar la comercialización, sobre todo del maíz y del trigo, tanto en Sonora como en Sinaloa, porque es el de Coyontura, el del periodo de siembra, otoño-invierno, que es el que se está cosechando ahorita. También debo reconocer que ya Segalmec se comprometió a comprar un millón de hectáreas, el gobierno del estado de Sinaloa, perdón, un millón de toneladas de maíz, y el gobierno del estado de Sinaloa haciendo un gran esfuerzo para comprar 500 mil toneladas de maíz más y Segalmec hizo incluso el compromiso de poder comprar otras 300 mil toneladas más al término de la cosecha. Estamos hablando de casi 1.8 millones de toneladas, que se reconoce y que se agradece el esfuerzo, pero por el tamaño de la producción sigue habiendo cerca de cuatro millones de toneladas de maíz sinaloense que no tienen ningún esquema de comercialización. También debo señalarlo, gobiernos anteriores siempre habían contado con un esquema, ya sea con Acerca, con Agricultura por Contrato, con un programa de coberturas que le daba a los productores al menos la certeza de tener un precio piso que les permitía poder sacar adelante a sus familias. Hoy desapareció ese esquema y en el presupuesto actual no existe un solo peso que vaya dedicado a algún programa que ayude a la comercialización de los productores. También debo decirlo, este gobierno desde que llegó no ha tenido que erogar un solo peso en apoyo a la comercialización, ya que el mercado lo pagó por sí solo. El año pasado el mercado pagó hasta 7 mil pesos la tonelada de maíz, los insumos se han incrementado de manera importante y hoy por primera vez tendría que el gobierno ser congruente en su decir a la hora de hacer, al decir que apoya a los productores en poder cumplir con ese anhelado precio de los 7 mil pesos en el caso del maíz y 8 mil en el caso del trigo. Hay que decirlo que en el caso del trigo no se cuenta con certeza alguna y esa es la razón por la que un grupo de productores están hoy acá y los dejaremos a ellos a que sean quienes manifiesten de viva voz su sentir y su pensar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos aquí. Bueno, creo que el tiempo no nos alcanzó ahorita que estábamos por allí abajo en la sala. Yo vengo de Zacatecas y represento a un grupo grande de productores. En Zacatecas tenemos el mismo problema que tienen los compañeros aquí de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua. El problema es exactamente el mismo, no cambia. Nosotros manejamos más que nada las hortalizas, no valen, no sacamos ni siquiera el precio de la inversión. Ejemplo, la cebolla, 70 centavos en el campo, ¿cuánto pagan todos ustedes por un kilo de cebolla? ¿Será justo para un productor que le cuesta más de 1.50 producir? Completamente no es justo. Lo mismo está pasando con la lechuga, con los tomates, con los cilantro. Nosotros tenemos ahorita, desde el mes de noviembre, que no podemos vender ningún producto al precio justo, ni siquiera para sacar los gastos. Si el gobierno no hace algo para rescatar el campo, no habrá que comer en este país. Es injusto. Creo que debemos de poner un poquito de atención al campo, de mirar, de ver exactamente lo que está pasando. Ya es hora, ya es justo que nosotros los productores tengamos, no queremos hacernos ricos, no buscamos eso. Somos productores de comida. De aquí comemos todos del campo. ¿Quién no come del campo? Todo mundo, señores. Entonces, sí les pedimos, por favor, que hay que correr la voz, hay que tener un poquito de consideración al problema que está pasando el campo. Estaba escuchando muy atentamente aquí a los compañeros con los granos. Nosotros somos graneros, pero no a nivel de ellos. Más sin embargo, como les decía hace un momento, tenemos exactamente el mismo problema. Por eso es de que sí, me gustaría que por favor tomemos en cuenta todos estos puntos bien importantes. Es hora que nosotros pedimos precios de garantía, precios base, para poder seguir produciendo alimentos. Asimismo, también venimos peleando por un seguro para desastres naturales. No queremos que lo pague el gobierno, solamente queremos un precio justo para poder cubrir ese costo, ese gasto. Y queremos también que nos apoyen a resolver los problemas de Comisión Federal, los problemas de SADER y los problemas que tenemos también con la Conagua. Son muchos. He dicho. Muchas gracias. Buenos días, estimados medios de comunicación. Me presento. Mi nombre es Baltasar Valdés Armentía. Soy representante de una organización denominada Campesinos Unidos de Sinaloa. Vengo de Sinaloa y vengo a exponer el problema que tenemos ahorita con las cosechas de maíz y trigo. Tenemos un gran problema de comercialización porque el mercado internacional se ha comprimido tanto que nos está dando como resultado la incosteabilidad de los cultivos. Pero también quiero manifestar que hay mucha inconformidad de parte de 27 mil productores de maíz y 4 mil productores de trigo porque no vemos una solución a nuestro problema. Lo hemos planteado cierto que Segalmex ya tiene un programa de compra de un millón de toneladas de maíz, pero el problema no es un millón. El problema son 6 millones de toneladas de maíz que esperamos y 250 mil toneladas de trigo. Nosotros hacemos un llamado desde esta tribuna para sensibilizar al presidente de la República a que se decida después de cuatro años salvar la actividad. Estamos en riesgo de que nuestros cultivos principales y principales también de la base alimenticia de este país desaparezcan. Porque los productores vamos a caer en una situación económica de quiebra. Esto representará para Sinaloa y el país un gran problema económico porque la agricultura en nuestra región es la base económica para toda la economía. Tenemos una reunión el próximo viernes con el secretario de gobernación para manifestar esto mismo. Necesitamos que nuestro maíz valga 7 mil pesos y los trigos 8 mil. No estamos pidiendo nada extraordinario porque el año anterior esos fueron los mismos precios. En este momento el mercado internacional se ha comprimido por alrededor del 35 por ciento en los precios y ese mismo mercado internacional nos ha obligado a comprar los insumos 35 por ciento más caros. Esto nos da como resultado que nuestra rentabilidad está por abajo del cero por ciento. Ese es un informe que quiero que ustedes los medios de comunicación lo hagan del conocimiento público en la capital de este país porque en Sinaloa no encontramos respuestas. Venimos aquí para que el presidente de la república nos escuche. El planteamiento lo haremos ante el secretario de gobernación con la esperanza de que este le comunique que en Sinaloa hay un problema serio, que en Sinaloa la gente está muy inconforme porque esto significa hambre para el país, no nomás es un problema de productores, es un problema de toda la sociedad en general. Yo les doy las gracias por su atención. Bueno, vamos a hacerle 20. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Gándara González, presidente de la Federación Estatal de Propietarios Rurales de Sonora. En la misma tesitura de mis compañeros que prácticamente ya dijeron en gran parte lo que se tenía que decir, en Sonora tenemos exactamente el mismo problema también con el trigo. Cabe mencionar que los tres granos básicos, que es trigo, maíz y sorgo, no se limita a como mucha gente piensa, a que nomás es la tortilla, el pan o la tortilla de maíz. Es la base para la elaboración de proteínas de la alimentación diaria del mexicano. De los tres granos sale la alimentación y se produce el ganado bovino, de ahí viene la carne, viene la leche, viene el queso, viene la mantequilla, viene la engorda del pollo, el huevo, el cerdo también. Que por cierto, los amigos porcicultores están pasando las de Caín también. Entonces, los tres granos básicos que no podemos pasar por alto para protegerlos en el mercado son la base de gran parte de la canasta básica y de la dieta básica, no nomás del mexicano, de mucha gente de muchos países. Aquí el problema es que no se puede descobijar al campo. El campo, el campo, la agricultura, es la espina dorsal de un pueblo, es el dispersor natural de recursos de toda una región, de la agricultura, de la economía de la agricultura, dependen muchísimas cadenas de suministro. Llámese la mucha gente que vive también al día, que el llantero, el mecánico, la refaccionaria, el doctor, la espela, todo lo que sea, nos va mal a los agricultores y les va mal a toda la región. Entonces, y eso no lo digo yo, aparte estamos nomás pidiendo que se respete la ley, la ley lo dice, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2001. Y el texto vigente, la última reforma publicada en el Diario Oficial el 3 de junio del 2021. Estoy seguro que los diputados y senadores aquí presentes se la saben de memoria, pero lo voy a leer para los que no saben. Artículo 133. El gobierno federal procurará apoyos que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias de mercado, cuyas modalidades y mecanismos de apoyo serán definidos por las diferentes dependencias y órdenes de gobierno participantes del programa especial concurrente. No lo digo yo, lo dice la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Lo único que estamos pidiendo en resumidas cuentas, sin tanto rollo, es que se aplique y se respete el Estado de Derecho y la ley. Y podemos estar uno, dos o tres días, a lo mejor sin menospreciar, pero sin algún ingeniero, sin algún arquitecto, sin algún de otra profesión, pero nunca de un agricultor. Siempre dependemos a diario tres veces al día de un agricultor. Lástima que a mucha gente se le olvida lo que se está en el plato todos los días, tres veces al día. ¿De dónde creen que viene? No cae del cielo. Detrás de eso hay mucho esfuerzo y mucho riesgo, ya que hay muchos factores externos que no dependen de nosotros, como el clima y factores externos de mercado. Este gobierno tuvo la suerte de los últimos tres años que estaban favorables a las situaciones de mercado y teníamos una agricultura económicamente estable. Este año fue al revés, por cuestiones externas. El mercado no da. Los costos de producción sobrepasan el precio de venta. Tenemos números rojos y gran parte de ese apoyo no queda en manos de los agricultores, como también mucha gente piensa. Y nomás tocan baranda y se van a pagar los avíos atrasados, los créditos refaccionarios, porque si no pagamos, cabemos en cartera vencida y nos quitan las propiedades que tenemos en garantía. Prácticamente desaparece la agricultura y nos llevamos entre los pies a toda la proveeduría. Y aparte, como si fuera poco, desaparece la financiera nacional de desarrollo, que porque unos cuantos acaparaban la mayoría de la cartera. En vez de enjuiciarlos a ellos, estamos pagando justo por pecadores, los que sí damos la cara y pagamos nuestros créditos. No me voy a alargar más. Esas son mis palabras. Y seguimos luchas para atrás ni para agarrar vuelo. Y no es cuestión de dinero. Porque no más lo que se robaron en Segalmex, con eso alcanza y sobra para arreglar este problema. Pero hay otras prioridades, desgraciadamente. Muchas gracias. Gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí con nosotros. Soy Heraclio Rodríguez, vengo de Chihuahua, soy productor también de maíz y de ganado. Y quiero decirles que hay una gran brecha entre nosotros los productores y ustedes los consumidores. Nosotros nos cuesta, para dar números así muy exactos, producir una hectárea de maíz nos cuesta 60 mil pesos. Y en esos 60 mil pesos producimos 12 toneladas de maíz por hectárea. A los industriales que nos compran el maíz, si nos lo compraran a siete pesos, nosotros tendríamos una utilidad de 23 por ciento de nuestra inversión. Mientras el industrial, de que nos compre el maíz, a que les vende a ustedes las tortillas, tiene una utilidad del 2000 por ciento. Creo que es un margen de utilidad muy criminal en contra de nosotros los productores y en contra de ustedes los consumidores. Desafortunadamente en esto no vemos la mano del gobierno, no vemos que el gobierno intervenga para resolver este problema. Hemos sido muy insistentes por diferentes medios para entablar un diálogo directo con el presidente de la República, lo cual nunca ha sido posible. Pero sí se puede juntar con los grandes industriales de la harina para acordar supuestos arreglos contra la inflación, que no son otra cosa nomás de que seguir solapando el coyotaje y el gran hambruna que tienen los industriales en contra nuestra como productores y en contra de ustedes como consumidores. Apelamos a la buena voluntad de todos los diputados, diputadas, senadoras y senadores para que establezcamos mesas de diálogo que nos permitan resolver el problema de fondo. Pero que hoy desde aquí le pedimos al presidente de la República que nos atienda, que hagamos una mesa de diálogo directa nosotros los productores con el presidente para acordar la solución al problema del maíz, de la crisis del maíz, de la crisis del trigo y de la crisis del sorgo, que son los productos que se están generando ahorita en los cultivos de otoño e invierno. Pero que dentro de cuatro meses vendrán los de primavera a verano con los mismos conflictos. No queremos estar en las carreteras, no queremos estar en los puentes internacionales, no queremos estar en las plazas, pero tampoco le tenemos miedo. Sí podemos subirnos a las carreteras, sí podemos cerrar los puentes internacionales, sí podemos ir a las plazas. No lo queremos hacer, por eso estamos apelando al diálogo, estamos apelando a un diálogo directo, muy franco y muy certero en favor de los campesinos de México, en favor de la producción de alimentos. El presidente ha dicho, tenemos un superávit de 11 mil millones de dólares, no más que el superávit está en la cerveza, está en el tequila, está en el tomate y está en el aguacate. No está en el maíz, no está en la soya, no está en el sorgo, no está en el trigo. Ahí somos deficitarios en la producción, pero también tenemos una crisis de producción por falta de precios, por falta de competitividad y por falta de voluntad política para resolver el problema que se está generando a nivel nacional. Por eso, desde aquí, reitero, solicitamos al presidente de la República, abra las puertas del Palacio para que los campesinos podamos entrar a dialogar con él, para que podamos llegar al Palacio Nacional a resolver los problemas de producción de alimentos básicos que se está generando en todo el país. Es cuanto, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, senador, tenemos una pregunta. Les pregunta el señor Juan Carlos Parga. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. De la región lagunera, ustedes saben que ahí también hemos sufrido también, y más, que mis tíos y primos son agricultores, son productores, y yo no los veo que se hayan hecho ricos. A los bodegueros sí, los veo con casas, con albercas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿el problema de ustedes no es por producción, sino es por precio? El problema es de precios. En la producción de maíz, de sorgo, de trigo, incluso le voy a incluir la producción de leche. Usted ve a los productores de la laguna, productores de leche que producen 100, 200, 500 litros de leche diarios, que hoy están mandando sus vacas al rastro porque no las pueden mantener, porque mientras al productor le pagan el litro de leche a nueve pesos, los grandes industriales como el Grupo Lala los venden hasta 25, 30 pesos el litro. O sea, hay una gran diferencia entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor. Por eso, nosotros queremos hablar con el presidente para sacar un acuerdo de precios justos. Y creemos que los diputados y senadores, diputadas y senadoras de esta legislatura tienen un gran compromiso de expedir una ley de comercio justo que nos permita a los productores no vender nuestros productos por debajo de los costos de producción, pero también a los empresarios que no tengan utilidades del 2 mil por ciento, porque es ahí donde se refleja la inflación. No es cierto que la inflación viene de afuera, no. La inflación la generamos aquí permitiendo que unos cuantos cabrones se enriquezcan con el trabajo de nosotros, de la gente que vivimos en el campo. Que unos cuantos cabrones hagan y deshagan con el salario tan mísero que reciben la gente que vive en la ciudad y que a veces no cabala ni para comer. Por eso, también incluimos a los productores de leche, que son un problema latente que está a lo largo y ancho del país. Dos empresas que controlan el mercado de la leche, Lala y Alpura. Dos empresas que lucran con las necesidades de nuestras familias. Dos empresas que lucran con el trabajo y el sacrificio de nuestros hijos y nuestras esposas. Por eso estamos aquí y por eso nos subimos a las carreteras y por eso cerramos Pemex y no nos arrepentimos. Tampoco pedimos perdón. Si el gobierno quiere ir por los compañeros, que vaya por los compañeros, ahí los esperamos. Mi segunda pregunta y última, por el tiempo. La financiera que dicen también, yo anduve viendo eso con los ejidatarios de San Pedro. Hay ejidatarios que necesitan el crédito del gobierno y no irse a rentar ni a vender ni a malbaratar sus tierras y derechos de agua. ¿Verdad? Profunda, porque la rodada supuestamente no se puede vender, pero ¿ahora qué van a hacer sin crédito? O sea, como ustedes dicen, la financiera a la mejor hizo mal manejo, como siempre, y a los ricos se les da el apoyo y no a los que les debe de dar. Debe de haber una financiera para el campo decente, que no robe, que no mienta y que no traicione al campo. Sí, miren, ahorita en este periodo, en este momento, lo fundamental para nosotros es vender lo que ya producimos. El maíz, el trigo, el sorgo, lo que ya tenemos en la bodega, eso necesitamos venderlo para salir de compromisos. Pero luego viene la siembra del próximo ciclo agrícola y quiero decirles lo que decía el compañero. El gobierno retiró del mercado del dinero 75 mil millones de pesos que iban destinados a la producción de alimentos. 75 mil millones que ya no están en la calle. 75 mil millones que ya no sirven para comprar fertilizantes, que ya no sirven para comprar semillas, que no sirven para comprar diésel, porque ya el gobierno los metió a la bolsa general del gobierno. Pero eso va a tener consecuencias. Como dicen en mi rancho, nadie se va sin pagar las que debe. Esto tiene consecuencias y va a haber una disminución por lo menos del 15 por ciento de la producción de alimentos. Vamos a ser mucho más dependientes, mucho más dependientes en la producción de maíz, en la producción de huevo, en la producción de sorgo, en la producción de leche, en la producción de trigo. Vamos a ser más dependientes. ¿Qué va a traer como consecuencia? Pues más inflación. ¿Por qué? Porque los que van a importar, pues va a ser Cargill, va a ser Walmart, van a ser las grandes Chedragui, todos estos consorcios comerciales son los que van a importar. Y como nosotros ya no estamos en el mercado, ya no estamos en el mercado, entonces no podemos tener un control de precios. ¿Por qué? Porque nos va a faltar más maíz. Hoy somos autosuficientes todavía en la producción de maíz blanco para la tortilla, tenemos garantizado, somos garantes. Los campesinos, a pesar de que perdemos nuestro patrimonio, a pesar de que perdemos inmersiones de nuestras familias, seguimos con el compromiso social de mantener la alimentación de los mexicanos. Y en Sinaloa se produce el maíz necesario para comer tortillas todos los mexicanos. Necesitamos precio, necesitamos que nos paguen lo que nosotros trabajamos, necesitamos que nos paguen el sacrificio de nuestras familias. Compañeros de Sonora, que son los principales productores de trigo, compañeros, pues todos los días comemos panes, pero ¿saben quién gana? Bimbo es el único cabrón que gana. Los productores siguen manteniendo y vendiendo hasta la casa para seguir produciendo. Yo quisiera ver un empresario que venda su carro para invertirlo en la tienda. Nosotros sí vendemos hasta un rancho para salvar otro, vendemos una vaca para salvar otra, vendemos una casa para salvar a la familia, porque no tenemos ni siquiera seguridad social. O sea, la gente del campo, los que tenemos el compromiso más importante en este país de darle comida a todos los mexicanos, somos los que más mal vivimos. Y les doy un dato. En 1970 éramos 38 millones de mexicanos y nuestros papás le daban comida a los 38 millones de mexicanos. Hoy somos 138 millones de mexicanos y nosotros seguimos dándole comida a los 138 millones de mexicanos. ¿Qué necesitamos? Que nos paguen lo que nosotros producimos, que el gobierno no nos meta el pie, que el gobierno nos deje ser libres, que no quiera seguir siendo nuestro padrastro. Nos trata como si fuera nuestro padrastro el gobierno. Somos gente productora, somos gente sacrificada, somos gente que con nuestras familias hemos salido adelante y hemos sacado adelante al país. Durante la pandemia, los únicos que no dejamos de trabajar fueron los doctores, las enfermeras y los campesinos. Fuimos, fuimos los que nos la partimos y nadie nos lo ha reconocido. Hoy requerimos que el presidente se siente a la mesa con nosotros a platicar estos temas, que el presidente abra las puertas del Palacio Nacional para los campesinos de México y que podamos analizar estos temas y que podamos platicar con él estos temas. Nosotros también coincidimos, el presidente de la República se sienta a platicar frecuentemente con los ricos de este país. Por la mañana muchas horas les habla a los pobres, pero por la tarde come o cena con los ricos. Y nos parece que tiene que haber justicia, porque hoy los grandes productores y sobre todo las empresas transnacionales se llevan la riqueza de los productores que apuestan todo. Hoy este problema es de todo el país, no sólo de los productores, porque está amenazada nuestra seguridad alimentaria, porque está amenazada también nuestra economía, porque efectivamente ya no participan del mercado, ya no están incidiendo para tener precios de garantía, precios justos. Nos acaban de decir, nosotros queremos simplemente que haya la posibilidad en las leyes de que podamos organizarnos, nos han dicho los productores, no queremos nada regalado, queremos sólo que las leyes nos protejan. Entonces, me parece que es lo justo, cuentan con nosotros para hacer una mesa de trabajo, ojalá sea una mesa plural, porque lo que queremos es que pase, queremos que suceda y queremos construir. Sabemos que otras fuerzas políticas, incluyendo a Morena, a muchos que son genuinamente comprometidos con el campo, están desilusionados de la política que ha implementado el gobierno actual, destruyendo todas las instituciones que beneficiaban a los productores, a los pequeños productores, a los medianos productores. Y los grandes productores no necesitan el apoyo. Ellos, hoy como los banqueros, pues también son los más beneficiados con la política macroeconómica del gobierno. Pero no estamos viendo por los de abajo, como dicen ahí mismo en Palacio Nacional. Es sólo un discurso. Por eso cuentan con nosotros. Yo les agradezco mucho su confianza. Sé que muchos productores no pueden venir porque tienen que ver cómo salen de apuros. Aquí vamos a estar nosotros representándolos. Muchas gracias por su confianza. Gracias al senador Mario Zamora por promover el acuerdo y por estar cerca de los productores del país. Cuentas con el Partido Revolucionario Institucional y con sus compañeros y compañeras. Muchas gracias. ¿Quién va a poner el resto para llegar? Más o menos son seis mil o seis mil veinticinco pesos. ¿Quién va a poner el resto para los ocho mil? ¿Quién están proponiendo? Si quiere, ahorita amplía Mario el punto de acuerdo, pero yo lo que le puedo decir es que si hoy desaparecieron la financiera rural, como muchos otros fideicomisos, que nos digan dónde está ese dinero, porque hoy lo que necesitamos es que si los insumos han subido exorbitantemente, se entienda que hoy tiene que estar la mano del gobierno para que los productores del campo tengan un precio justo. Y ciertamente hoy hay un déficit, y como lo decía hace un rato uno de los productores, se dice que hay un superávit, pero es para las empresas transnacionales y es solamente para cuatro productos y uno de ellos, el único mexicano es el aguacate. Pero todos los demás, en Hidalgo, por ejemplo, de donde yo vengo, nuestro problema es la cebada. O sea, siempre traemos problema con el precio porque cuesta mucho más la producción que lo que les están pagando. Ahí es donde tenemos el problema. Este es un problema de precios. No sé si alguno quiere… Yo quiero contestar tu pregunta. Mira, en el Tratado de Libre Comercio es muy claro. Hay una salvaguarda donde el gobierno de cualquiera de los tres países que participa en el Tratado de Libre Comercio puede aplicarlo cuando ve problemas de algún producto en su comercio doméstico, le llaman en el T-MEC. Esto quiere decir que el gobierno puede, como salvaguarda, poner barreras arancelarias o puede incluso llegar hasta cerrar la frontera a las importaciones para salvar el comercio interno del país. Eso es un instrumento que tiene y que se lo da el T-MEC. Ahora, si el gobierno no quiere aplicarlo, hay otro instrumento que le meta dinero y quien le tiene que meter dinero es el gobierno, porque si no quiere afectar a su vecino, pues le tiene que costar. Y salvar esta situación es un asunto de dinero, es un asunto de dinero. Porque mira, quiero decirte, los costos de producción de nosotros son muy similares a los costos de producción de Estados Unidos. Y entonces, si Estados Unidos está vendiendo maíces a cuatro mil pesos, quiere decir que hay un claro dumping en el precio del maíz de Estados Unidos. Y ese dumping está considerado dentro de esas salvaguardas. Y entonces, si hay ese dumping reconocido por el gobierno y hay la salvaguarda para resolver el problema y el gobierno no lo quiere hacer, quiere decir que tiene que sufragarlo con dinero. Entonces, ese dinero lo tiene que poner el gobierno si no quiere aplicar el T-MEC. ¿Sale? Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho a los diputados. Hago uso de la voz, ánimo desde Navolato vengo, soy diputado federal, soy ejidatario, hijo de ejidatario, y promovimos y sacamos adelante el punto de acuerdo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, del apoyo de los siete mil pesos al maíz y los ocho mil pesos al trigo. Y también incluimos que fueran seis mil pesos al sorgo en Tamaulipas. Dice mi papá que es ejidatario de 93 años, lo que gano a la pelota lo pierdo a Lule. Y le voy a decir por qué. Si el año pasado pagaron a más de siete mil pesos el precio de la tonelada de maíz y hoy lo quieren pagar a menos, dice mi papá, qué jodido estamos. De verdad. Porque hoy, en la siembra de este año, tanto el fertilizante, el amoníaco, la semilla, etcétera, etcétera, que son los insumos para producción, subieron estetóficamente. Entonces, dicen, no es posible que me lo paguen a menos cuando subió esto y ellos están declarando, los industriales, que ganan más del 500 por ciento, más del 700 por ciento y dice, no hay equilibrio. No queremos que no ganen, que sí ganen, pero que no abusen, que no abusen. Porque si el precio de la tortilla sube al precio que está subiendo y el campesino sigue pagando, cobrando lo mismo por sus cosechas o menos, dice, vamos de mal en peor. Pero yo quiero felicitar el esfuerzo que ha hecho el gobernador del estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, por la aprobación que le dio el Congreso de comprar 500 mil toneladas más con 3 mil 400, 3 mil 500 de pesos más. Quiero agradecer el diálogo que ha habido en Segalmex y que ya se compraron mil, perdón, un millón y 300 mil toneladas más, pero decirles que no es suficiente. ¿A qué venimos? A continuar el diálogo, a pedirles a los coyotes, a los bodegueros, a los industriales que no abusen, que sí ganen, pero que guarden el equilibrio. Quien se parte y se la parte es el productor ahí abajo, el campesino, el ejidatario, el que con las lluvias, los climas diferentes o con que no les salga la semilla, en la nacencia sigue perdiendo. Y ellos siguen ganando y siguen ganando más y más. Entonces, ¿qué pedimos? En ese diálogo, pedirles a los industriales, pedirles a los bodegueros, pedirles a los coyotes que guarden el equilibrio, porque el eslabón más importante viene siendo el productor y no queremos, no queremos que pase con la gallina de los huevos de oro. Pero tenemos que subsista, porque son mucho más familias las de los productores, los de los campesinos, los de los ejidatarios, que la cuestión de los industriales y los bodegueros. Entonces, le pedimos como mexicanos guardar ese equilibrio en la situación de las cosechas. Por eso es la lucha y por eso estamos aquí. Pedir el diálogo, pedir esa mesa, seguir dialogando, pero también que se tome en cuenta al productor de abajo, que es el eslabón más jodidos. Yo hasta ahí lo dejo, agradecerles de antemano de estar aquí en esta lucha. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho a los productores y también a los legisladores que nos acompañaron. Muchas gracias y buenas tardes.